Cuidado Acostumbrada Ay no pero Fuera la yo Fuera la yo Fuera yo Mentiroso Ahí se habrá quedado Ella está con Nosotros somos los que se trata Ah entonces es otra familia Si puede bajar venga por aquí Que le ayuda bicho Ayudeme ¿Por qué tiene la mano así? ¿Cómo? Pensé que rayósele Así quédese Pensé que rayósele ¿Alguien más ha visto? Porque yo no me quedo así Es que la tensión que yo iba a bajar ella Venga Venga Sinvergüenza Sinvergüenza venga Sinvergüenza ¿Ella es su hija también? Sí ¿Ella también es su hija? No es su hija Entonces es usted ¿Su mamá? No es su hija Ella es otra familia aparte ¿Otra familia aparte? ¿Son dos o tres? Porque siempre nos confundimos Son tres familias Es que Él está aparte con su familia Pero viven juntos Porque vive ella y el otro hijo de él Que es hermano de él Pero son familias separadas Tienen su casa Ah ok ¿Y ustedes son familia con ellos no? Sí ¿Sí son familia? Emparentados Ajá ¿Y cómo hacen para vivir aquí también? Sí ¿Y usted? ¿Y para salir con margen caminando? Caminando ¿O rodando? Más fácil Deslizándose creo que sí ¿Y así como usted que ya está Ya no puede salir previamente? No Aunque quiera salir hasta el narajo ya no puede Imagínese de noche ¿Pero ya tiene que bajar de todas maneras? Sí Es que está bien feo ahí Y más así como está ahorita no sube cualquier carro usted Sí está feo Es horrible Es un acceso complicadísimo usted Vaya entonces serían tres familias ¿Verdad? Vaya entonces miren Gracias a Dios Llegó una bendición para ustedes Así es Se le mojó Se le mojó El papelito de mojado Achivo Yo obligido La naturaleza se escucha Yo obligido Yo obligido Venga con mi moto ¿Cuál es su nombre? El millo es Enrique Zarpato Enrique Y el chile no vino Ahí le dan la información al chile Vaya Vaya Enrique Acá está para usted cien dólares Muchísimas gracias Dios te lo bendiga Bueno ahí es la persona que mira los videos Ella se lo manda Ajá Ahí puede darle las gracias en el guía Muchas gracias Muchas gracias que Dios le bendiga Por el esfuerzo que han hecho Y me han venido a ayudar aquí con ustedes Exacto ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? La limonera Hasta en diciembre ¿No? Ahí una limonera ya ya tienen la gente con quien trabaja Sí, los que trabajan para el señor Ahí ya se trabajan 10 una quincena 10 la otra quincena ¿Y esos del cura que dicen? Ajá pero nunca meten otra gente Ya está fijo Pues sí para ayudarlos a ellos también Es el cura que tiene el terreno y es el que tiene la plantación de limones Ajá Español Español Ajá Ajá Voy a vender Arre Vale entonces ¿Cuál es su nombre? Madrecita Sofía ¿Cómo? Sofía Ah Sofía Madre niña Sofía aquí también está para usted 100 dólares Bueno Sí ¿Vale la pena la bajada? ¿Hoy la ha subido? ¿Estás buena? Sí Nosotros pesamos la bajada ¿No ellas piensan en la subida? Es que todavía está pesando Ay que Qué bruto ¿Para qué la subieron? Shhh 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 Ella mejor que hacer que no Voy Ah no ella por eso ¿Cómo dijo? Que Dios que los bendiga por el esfuerzo que me eche a venir hasta aquí y Dios debajo del lago Ya sabe Para ayudarlos Es una bendición Es una bendición Entonces ¿Su nombre? Mirna 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 Otra Elizabeth Otra Elizabeth Mirna Elizabeth Mirna Elizabeth Ok Bueno gracias Y para los muchachos también les vamos a dar algo para que compre algo Vaya muchacha Venga 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 No tenga pena Venga Le va a servir para la recarga Mirna Venga 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 Te mando a pasar de los 18 Ya no Ya no Pero creo que él puede arreglar eso a bajarle unos 4 años Bueno Bueno Entonces nos vamos porque antes de que ocurrezca del todo Pobre Bueno Bendiciones Buenas Bendiciones Buenas Bendiciones Buenas Buenas noches Feliz tardes Aquí ya no sabemos la hora Aquí es muy diferente Muy bueno ¿No sabes cómo se llega el acceso hasta aquí? Sí Sí La última de acá Entonces de acá hay otra más por allí Solo aquí para allá está otra y ya salí ahí Pero No sé ¿Era por dónde? Aquí mismo siguiendo la calle No sé Pero la cuestión es esta que el muchacho del que está hasta allá No sé si estará allí porque allá abajo estaba tomado Ah Porque no llegó allá va Y entonces yo creo de que allí no sé Sí Porque si toma Ah sí En eso se va a gastar Mejor no A menos que si vive con la señora hay que dárselo a la señora Pero a ver si estará ahí Ah pues los dos pasan afuera Yo creo que se puso chistar cuando me caí abajo ahí está uno Es que el papi se cae allá Y si no está Y hay otra casa más Sí está otra allí Pero ellos sí puede ser que estén Sí Para donde más a veces está Mucho suerte Y a ver que no ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Sí le hemos llevado suerte con perros ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Sí Sí Para salir a Tacuba aquí cuánto tiempo? Así como en Tacuadris ¡A Tacuadris! ¿Y motos? ¿Cuatro horas? ¿Cuatro horas? No En estos no se llevan cuatro horas ¿Caminando? ¿Caminando cuatro horas? Así despacio unas dos horas Ah cuatro horas caminando Una dos Una hora ¿Una hora? Dos horas y media Dos horas y media Dos horas y media ¿Pero hay caminos peores que este que hemos pasado o ya está mejorcita? ¡Ah! 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 ¿Y ustedes han ido a Tacuba por este lado? Sí En verano es bonito Y queda cerca Tacuadris, ¿verdad? En verano hay que ir mejor En verano hay que ir mejor No, yo ni en verano me atrevo Es que las piedrotas son Estar de allá para acá y bajar acá Ah, cierto Sí ¿Por qué bajar? Pero para llevar las cuadras hasta ahí ¡Ah! Hay que intentar un día pero cuando no haya lluvia Sí, sí bajan seguido ¿No entendiste por qué? Sí, pasa De verdad Y motos también, ¿verdad? Motos de las... No, no hay lluvia Pero los moteros ahí van a mirar para allá ¡Moteros! 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 Allá también quedaron dos casas No, allá quedan... ¿Tres? Tres, pero como... ¡Ay, muchachos! ¡Moteros! ¡Moteros! Quedan dos Y una que quedaba para allá abajo Entonces serían... Tres allá Y dos acá Cinco Cinco casas Cinco casas Y aquella parte que no fuimos Pero ese muchacho que toma Si se lo da a la muchacha de él Si lo puede aprovechar o no? Allí sí, no sé Porque si el muchacho tiene mando en la casa Si el muchacho tiene mando en la casa No creo que es él No Sí, él lo puede quitar Sí Y la otra familia si es... Sí, es allí Sí, es allí Y ahí nomás está Lo capaz que tú tienes mucho Ajá Sí A no ser que él le habláramos de la calle Para que salga allí Acá no hay señal para que él le hable Dime No, no tengo ni el número de él Mmm... Está difícil Está difícil ¿Y si le dejamos a alguno de ustedes lo da? ¿Le da? ¿Le da? ¿Esta es cuñada de él? Ah, ok Ah, vaya Ah, pues sí ¿A ti no la muerda Chucho va? No sé No sé, estará amarrado ¿Lleves un leño? No, de la calle le grita O lleves un leño Ella es cuñada Ella lo conoce Lleves con un leñito Pero ¿qué es lo de la muchacha? Ahí pasa por acá, ¿sabes? No, es que es para... Es para la otra familia que no toman, ¿verdad? Ah La del pitbull La del perro La del perro bravo Entonces, ¿cómo se llama ella? Se llama... O ellos El buen Gerardo se llama... El muchacho El muchacho ¿Quién lleva anotado? Nadie Yo lo llevo nomás Gerardo, Sofía, Enrique y Mirna Yo llevo familia 1, familia 2, 3 y 4 Mirardo Qué gran es El Gerardo al que acaba de mandar Mirna a ella, Sofía a él, Enrique a él Enrique ¿Tienes buena memoria? Yo uno Todavía 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 Y si le dejamos a usted los 300, ¿cree que usted nos hace el favor de ir a las 3 casas allá? Sí Vale, entonces lo vamos a dejar a usted porque... Sí, para dejar... Yo le envío ahí el video, ¿verdad? Ajá Con un cafecito bien enchufado, por una parte es bonito ir acá porque es lejos de la contaminación Sí... Tanto ruido... Donde me pongo a pensar, se me enferma un niño salir de tierra Sí... ¿Con helicóptero sale rápido? Sí... Está bienvenido como un día, vaya el siguiente día salir rápido Sí... Oigan... No, pero es que no le di un mal, sino que... o sea, por una emergencia o algún dolor de estómago uno que va agarrando por aquí Más a la vez y que sí, para dejar el escabal ¿Cabal? O, o, venía así como ahorita nosotros y fuga, rapidito Ya, fuga, fuga Vaya, aquí está 300 dólares, para las 3 familias ¿Va? Yo le envío el video a la Lisa o... Ajá Con los nombres de ellos también Ajá Ahora no de cremas si cremas ¡Gracias!